Salvador Narrala, líder de la alianza opositora y candidato presidencial que ha denunciado fraude en las pasadas elecciones presidenciales de noviembre pasado en Honduras, vía redes sociales negó haber recibido una comunicación formal para sentarse en la mesa de diálogo con Juan Orlando Hernández. Pero formalmente se conoció que mediante una carta, el presidente Juan Orlando Hernández sí invitó a Narrala a incorporarse al diálogo por el bienestar de Honduras. Este diálogo debe tener un componente político. Me parece que es legítimo, es necesario conversar sobre el sistema electoral hondureño. La alianza opositora condiciona participar en el diálogo solo si se lleva a cabo antes de la toma de posesión, es decir, antes del 27 de enero, si se discuten las irregularidades que denuncian en el sistema electoral y si se hace frente a un mediador internacional. Mientras no se define el futuro de la mesa de diálogo, la oposición ha convocado a la operación Fuera Jó, del 20 al 27 de enero, anunciando una serie de acciones de calle. Una invitación a dialogar tiene que hacerse formalmente y le quiero decir y agradecer a toda la gente que va a participar a partir del sábado en las movilizaciones nacionales. A todos, muchas gracias. Por favor, no se retiren, porque independientemente, independientemente de que se inicie, que no creo que se inicie, pero si se llegara a iniciar un diálogo para tratar sobre el fraude, las movilizaciones van a continuar hasta que volvamos a la democracia y el presidente acepte su fraude. La plataforma para el diálogo, recientemente creada por representantes de diferentes sectores sociales de Honduras, maneja entre los nombres de posibles mediadores internacionales, el de la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, el expresidente de Paraguay, José Pepe Mujica, y el ex juez español, Baltasar Garzón. También está en la mesa el expresidente Jimmy Carter y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Gracias.